Con la intención de dar elementos y recursos formativos a maestros de nivel básico y con ello disminuir el mito de que las matemáticas son difíciles de aprender, los docentes iniciaron una capacitación que concluye en el mes de mayo, informó el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos, Miguel Ángel Rivera Arellano. Hoy arrancamos un trayecto formativo para docentes de educación básica que va desde inicial hasta escuelas secundarias y la intención es dismitificar tanto el manejo de las matemáticas que se han vuelto un coco para los niños. Yo creo que aquí el gusto por las matemáticas, por la lectura y por la escritura es algo que se tiene muy establecido ahorita en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y donde participan tanto maestros de educación del sistema transferido como escuelas de educación que pertenecen al sistema estatal regular. Mencionó que es un taller establecido por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado donde los docentes aprenderán estrategias para hacer más atractivo para los niños el manejo de las matemáticas, asimismo aumentar el gusto por la lectura y escritura. Consideradas escuelas que tienen condiciones muy adversas, están contempladas dentro de los municipios de Cruzada Contralama para poder arrojar elementos que permitan al maestro ser más creativo, desarrollar el potencial de los niños y haciendo un gusto por la lectura y la escritura, así como las matemáticas. Están aproximadamente 175 maestros, estamos hablando de alrededor de 64 escuelas.